Estas son las mañanitas que cantaba el rey de Abril Hoy va a ser tu cumpleaños que has cantado hasta aquí Despierta, Zubish, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu patrillo te llevaron a pisar Y el Señor, Cúbrate rico, suris te asera Con casquines y flores, este día voy a tornar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Gracias por ver el video